El cadáver del periodista José Silvestre fue encontrado en el hotel El Peñón de San Pedro de Macorís. Según las investigaciones, Silvestre había sido raptado por cuatro individuos que llegaban a volver una limpeza. Por esto es, en este sentido, todo lo que envuelva cualquier situación conflictiva que involucrara en vida al extinto comunicador José Silvestre, pues va a ser acogido por una investigación y se va a realizar una exhaustiva y profunda investigación con la finalidad de establecer todos los implicados. En este momento se está trasladando hacia la comunidad de San Pedro de Macorís para dirigir personalmente la investigación, ordenar y que este caso sea esclarecido a todos.